En un makerspace se pueden hacer todo tipo de actividades, siendo seguramente la más recurrente en los talleres, las demostraciones prácticas. Cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de equipamiento, cualquier tipo de manifestación artística, de manipulación de materiales, normalmente puede ser vehiculado en forma de taller formativo, en forma de taller de compartición, de técnicas, de procesos, etc. Entonces siempre vamos a ver cuando vemos una programación en un makerspace la palabra taller por algún lado. Existen de todas maneras otras propuestas. La primera de ellas trasciende un poco lo que suele ser un makerspace en su vida diaria y son las llamadas Maker Faires, las ferias del making. Existen ferias del making Maker Faires en todo el mundo y las más pequeñitas, las mini Maker Faires, suelen hacerse en centros determinados, en makerspace determinados y son una apuesta en común de lo que los creadores de ese espacio han hecho. Es una experiencia de encuentro de los usuarios de ese espacio con gente de fuera en la que se puede mostrar lo realizado, en la que se pueden establecer conversaciones en torno a las actividades que se están realizando en un makerspace. Es muy bueno proponer este tipo de iniciativas desde cualquier espacio Maker en el que participemos y también es muy bueno participar en otras ferias más grandes que se realizan en cualquier lugar, como digo, del mundo. Después también tenemos un formato más clásico, menos práctico, si se quiere, que son las conferencias. Puede ser menos práctico, pero es igualmente importante muchas veces poder hablar del contexto en el cual se realizan las actividades Maker. Por lo tanto, un programa de actividades Maker puede contener talleres, puede contener conferencias, puede contener un poco ese tipo de Maker Faires que comentaba y que son un poco más transversales. Finalmente, quiero comentar un par de posibles tipos de actividad que también tienen lugar muchas veces en los makerspaces. La primera son encuentros con expertos, es decir, encuentros con makers, con especialistas en temas diversos, de hecho muchas veces profesionales y que por lo tanto no se definirían a sí mismos como makers, sino simplemente como carpinteros, como alfareros, como programadores, etc. En estos encuentros de una forma teórico práctica, el experto explica lo más importante de su ámbito de trabajo, normalmente propone alguna actividad práctica y los aprendices pueden explicarle sobre sus dudas generales o particulares. Y finalmente, algo parecido al anterior son los encuentros entre makers, en los cuales no hay un experto en sí mismo denominado como tal, pero cada uno es como un microexperto en algo. Por lo tanto, en un entorno más o menos informal se pueden poner en común experiencias y detectar nuevas oportunidades de desarrollo posterior.